¡Hola! ¿Qué tal compañeros de Artes 9? Hoy estamos aquí en una entrevista con Emiliano Mancera, mejor conocido como El Papi y pues nos va a platicar un poquito sobre todo este nuevo proyecto musical que se viene ¿Cómo estás Emiliano? Mucho gusto Muy bien, mucho gusto, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y pues mira, aquí andamos con este proyecto de El Papi innovando un poquito la salsa y el reggaetón fusionadas Excelente, sí es lo que estaba viendo, estuve escuchando esta nueva canción que se llama Morena y justamente es una fusión de diferentes ritmos latinos de primera instancia al ver tu perfil de artista pues piensas en artista urbano pero creo que popularmente conocemos el artista urbano o nos viene a la mente el reggaetón y para mí fue muy, a mí me gusta mucho el reggaetón pero para mí fue muy bonito ver que más allá del reggaetón existen otras combinaciones y que se le denominan arte urbano Exacto, es que al final, vaya, lo que viene siendo urbano es la forma de rapear y que también traemos beat, sabes, como que los beats es muy común en el rap y en urbano pero creo que se puede prestar para combinarlo con todo o sea, y sobre todo con la salsa, siento que se vea muy bien al final creo que lo urbano también viene con mucho lo latino entonces lo que agarré fue mi pasión por la salsa, mi pasión por el reggaetón y los fusioné en la misma canción Claro, sí, y suena, la verdad es que suena, es bastante orgánico el sonido latino que hay y me parece también muy interesante que hayas decidido presentar esta canción en colaboración con otros artistas independientes y nuevos la verdad es que yo no los conocía a ninguno de ustedes y estuvo muy padre ver como esa colaboración Sí, pues es que mira, creo que ahora hay mucha esencia sobre todo ahora creo que muchos están intentando estar en el medio urbano si te soy sincero, creo que algunos lo hacen por pegar porque es lo que está de momento pero creo que habemos otros que lo hacemos por pasión a lo que en verdad es lo urbano y representarlo de diferentes maneras no hacer el reggaetón, vaya, tan común que es muy bonito, a mí me gusta mucho el reggaetón también así firme como es y como se escribió pero me gusta la idea de fusionarlo creo que ahora lo que viene son las fusiones ya no creo que haya géneros nuevos creo que ahora llega como la era de las fusiones Claro, sí, pues ya desde hace un rato estábamos viendo artistas que hacían fusión en géneros que no se pensaba, en un inicio el rock con la música clásica y el metal gótico y cosas así y de repente ya todo se volvió latino todos quieren tener ese sonido latino y pues qué mejor para nosotros como latinos Sí, creo que justamente creo que ahora el latino está abriendo muchas puertas, ¿sabes? Hace unos años pues poco a poco incluso los Grammys, Grammys, o sea no el Latin Grammy sino el Grammy Grammy empezó a tener la oportunidad de que gente latina a interpretar su forma latina también se ha prestado entonces ahora siento que se está unificando esta como distancia que nos ha separado musicalmente y entonces ya todos competimos en diferentes géneros que está padrísimo que no es una competencia como tal sino es como una colaboración entre todos, ¿no? pero ahora nos unimos mucho con lo latino y está abriendo puertas y siento que esto tenía que pasar sí o sí porque no hay música más movida y que te haga bailar mejor que la música latina Claro, totalmente de acuerdo y justamente escuchando la nueva canción Morena me intriga mucho saber qué influencias musicales o sea, más allá de los géneros o sea, como qué bandas, qué personajes te influencian a ti para hacer este tipo de música Pues mira, yo soy fanático y soy salsero de corazón me atrevo a decir que en una época de mi vida cuando fui rockero fui guitarrista rockero mira, aquí están las guitarras fui salsero de closet en un cierto punto, ¿sabes? Así lo puedo confesar pero la realidad es que siempre me encantó muchísimo Marc Anthony Oscar de León Alain Pérez que para mí es mi inspiración principal en la salsa entre todos los cantantes grandes salseros me fascinan y también me gusta muchísimo como el urbano pero me gusta más más allá del rap como americano este fucillo, ¿sabes? me gustaba muchísimo lo que hacía Carlos Vives por ejemplo la transformación de Shakira lo que metió Ricky Martin con las percusiones me fascinaba y aquí te va el dato más curioso de la razón por la que yo rapeo no es por los raperos que todo mundo conoce, ¿sabes? desde Tupac y etcétera, etcétera sino la realidad es que a mí me encantó la improvisación gracias a los jarochos a los veracruzanos cuando yo a Veracruz yo escuchaba a la gente hacer que reques y como improvisaban decía es que eso es magia ¿sabes? o sea me volaba la cabeza que al momento te podían tirar un verso improvisado y luego también de ahí conocí un poquito la trova colombiana que también es improvisada y hay duelos enormes de trova colombiana pues me llamó muchísimo la atención ahí viene mi pasión por el rap y por la improvisación y ya después obviamente me fui metiendo más y pues pelea de gallos todo este rollo de freestyle me encantó pero me encanta la idea de la gente que hace rimas escritas me parece una cosa maravillosa y pues de ahí viene como toda esa influencia rara en cierta forma pero pues me apasionó de esa manera y es el resultado de lo que soy ahora claro sí, tiene todo el sentido del mundo o sea justo como mencionas ya es una fusión de todos lados ¿no? no solo latino no solo música de Estados Unidos o sea ya es una fusión de lo latino del funk del rock de la salsa el mambo es una maravilla y lo que también estaba viendo y me lo imaginé desde que escuché la canción es que tú no eres nuevo en este asunto de la música o sea se escucha la producción en la canción se escucha la calidad del sonido y pues quería preguntarte de eso ¿en qué momento decidiste o por qué decidiste lanzarte como solista y de dónde viene toda tu experiencia para que suene como suene tu canción? Mira, primero agradezco que lo hayas escuchado o sea, en verdad es un placer que te digan eso como productor eso es una cosa brutal ¿sabes? pero mira yo empecé la música relativamente pequeño tampoco me considero de los más pequeños empezando porque empecé a tocar a los 14 años pero me apasionó tanto que me dediqué al 100 a eso o sea, desde el primer instrumento que toqué el mundo desapareció o sea, la escuela desapareció no estoy aconsejando que no estudien pero por ejemplo yo no estudiaba ¿sabes? yo en vez de estudiar la escuela normal me clavaba a estudiar horas música y de ahí pues probando con bandas experimentando en diferentes géneros he cantado reggae he cantado rap rock baladas pop he cantado de todo y también me volví productor hace unos años entonces justo con esto construyo mi estudio empiezo a hacer música y me doy cuenta que podía hacer música para lo que yo quisiera siempre y cuando estudia listo de acuerdo a los géneros y pues como empecé tocando mucha salsa también en mis estudios como universitarios por así decirlo musicales ahí es donde empieza como toda esta idea de fusión y ahora en la cuarentena por fin tuve tiempo ¿sabes? cuando te dedicas a la música no tienes tiempo de nada o sea es sorprendente que cuando agarras trabajos es una cosa tras otra ve para este foro ve para allá grabar ve para acá tocar compón arregla y produce y afortunadamente pues me va muy bien en esta área laboral pero la pandemia me relajó un poquito el trabajo crisis económica en ciertas cosas pero me dio la oportunidad de volverme a ver y decir si estoy produciendo para tantos artistas y yo quiero hacer algo ¿por qué no es el momento de hacerlo? y me arranqué la verdad es que no la pensé dos veces y pues empezó a resultar la historia del papi ok sí 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 suena muy interesante suena muy ajetreado todo este ritmo de vida de pues el nuevo músico ¿no? o sea que ya no solamente se dedica a tocar se dedica a producir se dedica a administrarse se dedica a promocionarse y pues justo como mencionas ¿no? la pandemia llegó a darnos muchas cosas complicadas pero entre ellas algunos nos dio el privilegio del tiempo y pues qué bueno que lo hayas podido aprovechar sí justo creo que es es lo que más agradezco a la pandemia que ya lo traía como en cabeza pero así en un día de pandemia dije hace mucho no produzco como tal y dije pues voy a producir algo para mí entonces a eso me senté super y justamente te quería preguntar eso ¿cómo te trató a ti además de esto que mencionas del tiempo que te brindó para la música ¿cómo te ha tratado esta situación de la pandemia? pues mira realmente bastante bien afortunadamente muchos artistas con los que he trabajado quieren ahora en vez de solo grabar un sencillo me dijeron ¿sabes qué? vamos a hacer el disco completo de una vez para que el tiempo no nos gane para que todo esto entonces afortunadamente eso significa trabajo para mí también pues en cuestiones de las que me afectó probablemente fue en los escenarios ¿sabes? soy un músico mucho de escenarios para mí realmente podría dejar todo con tal de dedicarme 100% a los escenarios porque me apasiona estar en ese lugar y el teatro porque soy músico y director de teatro y como todas las partes de los artistas que llevaba ya sea dirección musical pues frenaron por obvias razones todo se cayó y tenía planes muy grandes pero fue lo único que realmente me afectó ahí fuera de eso sabemos que un productor musical vive en cuatro paredes encerrado o en las paredes que sea en tu cuarto de producción en este caso mi estudio pues me la vivo aquí encerrado y siempre estoy solo entonces no me afectó tanto en esos sentidos simplemente me dio espacio para mí ok no pues qué padre qué bueno que eres de los afortunados que que pudo aprovecharlo ¿no? aprovechar toda esta todo este cambio y te quería preguntar si tienes pensado algo para justo para las presentaciones se ve que esto todavía para va para largo si tienes como pensado algún streaming o algo digital mira justamente con esto de los streamings yo siento que la industria en general estamos en pañales porque nos agarró en un lugar donde no esperábamos ¿sabes? y siendo sincero lo que trato de no hacer es tomar propuestas de streamings en las que no pueda dar la calidad que la gente se merece por dos razones una porque soy un artista nuevo relativamente ¿sabes? o sea a pesar de que llevo mucho tiempo en la música como solista soy un bebé tal cual en cuanto a que la gente no me conoce entonces no me quiero arriesgar a que la gente vea un streaming mío sin la calidad necesaria sin los recursos necesarios cosa que siento que no se lo merecen ¿sabes? porque la primera entrada es como la carta de presentación entonces quiero esperarme un poquito con eso lo que ahora me dedico mucho es hacer en vivos en plataformas en las redes sociales entonces en las redes sociales hago todo un seteo busco que sea una calidad de sonido y me pongo a improvisar para la gente y cantarles en forma real sin formato concierto pero para que vean que lo que yo hago es totalmente real ¿sabes? tiro freestyle me pongo a componer canciones ahí mismo para que vean que así sucede y eso me ayuda a comunicarme con la gente eso es lo que ahora hago para convivir con ellos y prefiero esperarme el momento adecuado para hacer un streaming bien hecho o que las puertas se abran de los escenarios ya con público y poder exponerme tal cual y brindar lo que en verdad la gente se merece claro no y la verdad es que qué bueno que lo veas de esa forma porque pues al final el consumidor es o bueno la audiencia es como lo primordial ¿no? para cualquier artista y muchos artistas se les olvida eso y pues ofrecen productos no de una gran calidad ¿no? y que artistas nuevos como tú su enfoque sea que el consumidor que la audiencia tenga lo mejor posible se agradece mucho hombre sí es que creo que es lo más importante ¿sabes? al final siempre que te vas a quedar con algo es por su calidad y quiero ser un artista de los que prevalecen no quiero ser como un artista que llegó apareció y luego pues ya quién sabe que sea de su vida ¿no? entonces eso hay que hacerlo más despacio tarda más tiempo pero tengo la paciencia suficiente para hacerlo suceder perfecto ¿no? pues qué gran noticia y ahora entonces con este sencillo ¿qué es lo que sigue para el papi? ¿podemos esperar más canciones? ¿un disco? ¿qué es lo que viene? sí mira cada cierto tiempo estamos pensando cada mes mes y medio voy a estar estrenando una nueva canción todos estos sencillos que vayan a salir durante todo este año el compilado se llama Renacer que al final va a ser el disco y probablemente en el disco metamos un par de sorpresas canciones extras que no salieron como sencillos algunos feats algunos remixes de las canciones que salieron y más gustaron y esa es la idea ¿sabes? cómo estar sacando canción tras canción todo el tiempo pero con buena calidad con su espacio suficiente y que la gente vaya conociendo toda mi propuesta porque me atrevo a decir que lo que acaban de escuchar en Morena creo que apenas es el inicio traigo afrobeat traigo algo cosas que sí suenan un poquito más a reggaetón pero también traigo cosas R&B con rap en español ¿sabes? cosa que a lo mejor de repente no se escucha en algunas partes les voy a dar lowdown las canciones que vienen están muy interesantes y lo que busco es eso hacer una esencia totalmente mía tan libre en la música pero muy auténtica porque soy la misma persona en todas las canciones con la misma esencia pero diferentes canciones wow pues entonces aquí estaremos esperándolo con ansias en Artes 9 y toda nuestra audiencia y pues para que nos puedas platicar después cómo te fue con la grabación y la producción y la difusión de todas esas canciones no seguramente sí aquí vamos a estar espero que sea más de una vez más de dos veces mostrándoles lo que hago y poco a poco que a lo mejor vayan viendo el crecimiento que voy llevando y que que ojalá la vida me permita llevarme música a todos lados esperemos que sí pues nosotros haremos lo posible porque así sea muchas gracias el papi muchas gracias Mancera ahora cómo cómo prefieres que te digan como tu personaje o no sé si es un personaje o como Mancera no no es un personaje yo soy el papi tal cual tal cual perfecto es que es es luego lo que sucede ¿no? tienes a artistas como David Bowie que crean a Siggy Stardust ¿no? y tienen su alter ego y ellos mismos entonces por eso por eso me interesaba no sí yo acá pues realmente me puse el papi para representarlo latino y porque aparte causa cierta gracia cierta risa ¿sabes? o sea que tú llegas con alguien y le digas oye entrevisté al papi la gente va a decir como que ¿quién es el papi? y ya genera una curiosidad genera una buena vibra ¿sabes? sí y eso es lo que yo soy así soy tal cual buena vibra me la vivo echando fiesta pero fiesta como justamente haciendo fiesta para mí es hacer música entonces de eso se trata y por eso es el papi tal cual y mil por ciento soy yo no es como otra persona no es otro personaje soy yo día y noche perfecto bueno pues fue un placer tenerte aquí y esperemos vernos de nuevo muchas gracias a toda la audiencia un abrazo y cualquier cosa pues ya sabes que cuentas con Artes 9 muchísimas gracias un abrazote y que estés muy bien gracias gracias y y y y y y